Hola, hola, ¿cómo están todas? Bienvenidas una vez más a esta su casita Beauty by Lupita. Hoy les traigo 15 cosas sobre mí que a ustedes quizás les gustaría saber más sobre mi persona. Entonces hoy traigo 15 preguntas con 15 respuestas y en esto me va a estar ayudando pues mi hija para hacerme las preguntas. Si tú tienes una pregunta más que hacerme, déjamela saber en los comentarios y te estaré respondiendo ahí mismo, ¿sale? Bueno, vamos a comenzar. ¡Vámonos! ¡Hola! Ella es mi hija y se llama Guadalupe igual que yo. Así que vamos a comenzar con las preguntas y la primera pregunta es ¿cuál es su fecha de nacimiento? Mi fecha de nacimiento. Pues mi fecha, ella lo dijo claro, solo mi fecha. Y mi fecha es 1984. Número 2. ¿De dónde es usted? ¿De dónde soy? Bueno, yo soy mexicana del estado de Puebla. Número 3. ¿Casada o soltera? Bueno, gracias a Dios, casada y muy feliz. Número 4. ¿Cuántos hijos tiene? Bueno, tengo tres hijos. Dos niñas y un niño. Número 5. ¿Dónde conociste a tu esposo? ¿Dónde conocí a mi esposo? A mi esposo lo conocí en mi pueblo. Obviamente en Puebla. Número 6. Número 6. ¿Tiene mascotas? Mascotas. Sí, tengo mascotas. Tengo un perrito que se llama Mickey y tengo dos pajaritos que escuchan por ahí gritar. ¿Verdad? Así se dice gritar. Número 7. ¿Cuál es su favorito color? Mi favorito color. Yo creo que todos los colores son mis favoritos porque a mí me encantan los colores. Número 8. ¿Cuáles son tres cosas que a usted le gusta hacer? Tres cosas que a mí me gusta hacer. ¡Wow! A mí me encanta. Primero, me encanta peinar. Me encanta maquillar. Y también me encanta cocinar. Son tres cosas. Número 9. ¿Estoy celosa? ¿Soy celosa? Bueno, yo creo que antes sí era celosa. Ahora ya no soy celosa. Se me quitó. Número 10. Número 10. ¿Qué deporte usted le gusta? ¿Qué deporte me gusta? Me gusta el básquetbol. Nada más. Número 11. Número 11. ¿Cuál es su favorita comida? Mi favorita comida es la comida... Me gusta la comida árabe. Me gusta la comida china. Me gusta la comida mexicana. Entonces, yo creo que todas las comidas son mis favoritas. Siempre y cuando me guste. Si me gusta, me la como. Si no me gusta, no me la como. Lo siento. 12. Número 12. ¿Usted le gusta ir a compras? Me gusta ir de compras. Sí me gusta ir de compras porque tengo que ir a comprar las cosas de la comida. Y también me gusta ir de compras cuando mis hijos les hace falta ropa o zapatos. Siempre que sea algo que realmente se necesita. Número 13. ¿Qué religión usted cree? ¿Qué religión creo o qué religión soy? ¿Qué religión soy? Bueno, yo soy católica, carismática. 3. 14. ¿Usted es enojona? Enojona. Bueno, yo creo que todos nos enojamos en algún punto de nuestra vida, en algún momento o en algunas circunstancias. Cuando es necesario enojarse o cuando alguien te hace enojar, pues quizás sí soy un poquito enojona. Pero no soy enojona, así que de todos los días andar enojada, no. No, ¿cómo creen? Yo no soy así. ¿Y qué no soy así? Número 15. Número 15. ¿A los cuántos años se casó? ¿A los cuántos años me casé? Bueno, eso ya lo saben ellas. Por eso yo creo que me lo están preguntando y quieren que todo el mundo se entere. Pero bueno, yo me casé a los 16 años, muy niña, muy joven. Pero yo creo que a esa edad yo ya era lo suficientemente madura y sabía lo que quería. Y obviamente que el matrimonio no es algo así como que nada más de casas y ya, todo color de rosa. Sino que ustedes saben que el matrimonio es una gran responsabilidad para las que están casadas. Saben que el matrimonio no es fácil, pero perseverando juntos, llegamos hasta donde Dios quiere que lleguemos. ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, han sido las 15 preguntas. Si tú tienes una pregunta, déjamelo saber en los comentarios. Y cualquier cosa, nos estamos viendo en otro videíto. ¡Bye! ¡Bye! ¡Suscríbete!